Para todas esas mujeres que no valoran el amor del hombre Porque el hombre es fiel por naturaleza Cuando un hombre tiene a su mujer Ni siquiera voltea a ver a la que va al lado en el camión, viejo, ni así Pero llega a la casa Y lo primero que nos hacen es regañarnos Dice vieja, se me quitó, más bien no se me ha quitado lo borracho Porque borracho me conociste Me puse a dieta para que tengas un esposo más bonito Lo mujeriego se me quitó cuando te conocí yo a ti Y si te vas a enojar esta noche, me voy a aguantar Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño Ya que si el apoyo de ustedes simplemente no fuera nada posible Muchísimas gracias Me voy a aguantar Me voy a aguantar No voy a buscarla, no voy a llamarla, juro que jamás Volveré a rendirme en sus pies a pedirnos la oportunidad Ya no pasará Tengo dignidad Me voy a aguantar Porque está muy claro que he visto a los lados lo que pasa a ti Me fui con la pista de que estaba lista para ser feliz No voy a insistir Sé que la perdí Me voy a aguantar Me voy a aguantar Porque soy muy hombre y los hombres no ruegan lo he de superar Y al que me la nombre mejor no se osombre, la voy a ignorar Porque de mi mente la voy a arrancar Me voy a aguantar Y si en un momento por mi pensamiento llega a atravesar Romperé mis labios antes de no perder y ponerme a llorar Y a un hechillo pedazo me voy a aguantar Me voy a aguantar Porque soy muy hombre y los hombres no ruegan lo he de superar Y al que me la nombre mejor no se osombre, la voy a ignorar Porque de mi mente la voy a arrancar Me voy a aguantar Y si en un momento por mi pensamiento llega a atravesar Romperé mis labios antes de no perder y ponerme a llorar Y a un hechillo pedazo me voy a aguantar